Ok Amamos conocer tendencias, por eso nos vinimos a Reina Madre para mostrarte todo lo que hay pensado para este verano Tendencias como por ejemplo los colores pasteles El aliado que tampoco te puede faltar este verano son los estampados en distintos colores y en distintas formas que los vas a encontrar en shorts y también en vestidos Y el monito es una prenda que no te puede faltar los vas a encontrar largos, cortos, sueltitos y súper cómodos y frescos Y el animal print que es un aliado infaltable para este verano Y atención a esto que te voy a contar vas a encontrar un 40% off en prendas seleccionadas acá en Reina Madre unas prendas soñadas que son súper tendencias y te las llevas a re buen precio ¡Gracias! ¡Gracias! Y si hablamos de buen precio también vas a encontrar pantalones por 600 y 1000 pesos Con todo lo que viste me imagino que ya te venís para Reina Madre te esperamos con todas las tendencias la mejor calidad y la mejor atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!